Ingeniero, ¿me proporcionas tu nombre completo? Ingeniero Ramón Ruiz Orrilla Franco, jefe de Distrito 161 Mante de la Zagarpa. ¿Qué comisión tomas aquí dentro del Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable? Bueno, yo vine siendo como invitado especial. El presidente es el presidente del consejo, el jefe de CADER es el secretario técnico y los demás son consejeros del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. ¿Tendrás conocimiento de cuántos miembros se compone este Consejo de Desarrollo Municipal? Aproximadamente, si no mal recuerdo, como 25 instituciones y productores. ¿Son representantes de los productores? De organizaciones de productores, efectivamente, y las instituciones y algunas dependencias. Bueno, y hemos estado viendo nosotros que en las reuniones mensuales que realizan hay mucho ausentismo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que pasa es que a lo mejor faltaría a lo mejor más interés por parte a lo mejor de los productores y a lo mejor platicar directamente los representantes, tanto el secretario técnico, el director de desarrollo rural, platicar con los representantes de las dependencias alguna situación. O ellos mismos ven que han venido también a las reuniones y ven que no hay interés por parte de los productores, pues a lo mejor yo creo que por eso ven que por no, y bueno, si a lo mejor las instituciones también tienen poco personal, eso a lo mejor lo que pudiera ser esa situación que esté ocurriendo. Ingeniero, en esta onceava reunión que estaba programada para este día, ¿cuál sería la temática a tratar? Bueno, por parte de nosotros es darles a conocer todos los programas. Primero, primeramente nada, escuchar la problemática de los productores en todos los sentidos, en todo lo que abarca lo que es el sector de desarrollo rural sustentable, tanto lo que es agricultura, ganadería, lo que es salud, educación, camino, sector agua potable, obra pública, toda la situación que tengan en lo que es el sector agropecuario. Pues esto es algo sumamente importante para ellos, ¿no? Claro, y bueno, está bajo lo que es la ley de desarrollo rural sustentable, bajo una normatividad que se debe de estar cumpliendo. ¿Y ahí es donde se proyectan los apoyos para el sector productivo? Efectivamente, ahí es donde incluso cada dependencia les da a conocer a las organizaciones y que bueno, también las propias organizaciones, los representantes de las organizaciones transfieran la información que aquí se les publica, porque bueno, nosotros no podemos asistir a cada comunidad para informarles de la situación. Y es en base a eso que a través de ustedes, de los medios, de los medios escritos o electrónicos, vemos la forma de cómo hacerles llegar la información a los representantes de las organizaciones y de productores. Ingeniero, ¿tu opinión personal en relación a este ausentismo en las reuniones? Creo que a lo mejor falta algún comentario directo del interés a lo mejor de los propios directores, a lo mejor con los representantes de las organizaciones a lo mejor alguna situación. Una relación más estrecha. Sí, o a lo mejor un recordatorio un día antes en el sentido de, hey, no te voy a olvidar, digo, a lo mejor no vernos a lo mejor como instituciones y dependencias, o a lo mejor ya es común de que los propios representantes o pepas o productores, como dicen, como los mexicanos, digamos... No les interesa. Exactamente, entonces ahí... No, de interesales sí les interesa, pero a lo mejor cada quien trae, a lo mejor cada cuestión es que estén ocupados, y que traigan otras comisiones en ese sentido, y bueno, pues a lo mejor falta, a lo mejor que un día antes se les recuerde, hey, no, te voy a olvidar la reunión, para que, ah, sí, sí, o comisiona a otro representante o a otra persona que asista. Pues digo, si yo no asisto, yo voy a tratar de remandar a un representante mía. Claro, si no tengo, bueno, pues entonces sí, me tengo que disculpar en ese sentido. Bien, ingeniero, agradecemos tu atención. Bien, vale, bueno, todo va a pasar bien.